Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un padecimiento muy común en los varones. Hoy en día, por supuesto, se ha vuelto común. Antes, pues desde luego que era muy escaso, pero el día de hoy vemos con tristeza que se va acrecentando ese tipo de problemas en los varones. El padecimiento se llama varicocele. Vamos a explicar para poder después hacer la fórmula, hacer la estrategia correspondiente, cómo es el padecimiento. Bueno, varicocele, recordamos, es el agrandamiento de las venas dentro de la piel floja que sostiene los testículos. O sea, es un padecimiento que vamos a ubicar precisamente al interior del escroto. Ahí aparece este padecimiento y es similar a una vena varicosa. De las que se pueden ver en las piernas cuando decimos que tenemos varices, y desde luego que aquí en este caso, varicocele significa que las varices que están inflamadas, que están tumefactas, que están agrandadas, es precisamente del escroto. Y bueno, pues, cuando se tiene este padecimiento, se va a padecer frecuentemente de una baja producción y calidad también. No solamente de producción, sino también de la calidad del esperma. Por lo tanto, este padecimiento puede causar esterilidad en el varón. Sin embargo, bueno, no todos los varicocele van a afectar de esta manera, digamos, tan funesta, ¿no?, de que la persona quede estéril. Sin embargo, pues sí, hay esta tendencia en la mayoría de los casos. Ahora, también hay que analizar este padecimiento, el varicocele, puede hacer que los testículos no se desarrollen adecuadamente. Bueno, podemos decir, en términos coloquiales, podemos decir que los testículos pueden atrofiarse, pueden encogerse, volverse más pequeños. Bueno, este padecimiento, varicocele, se va dando con el tiempo. No se presenta de manera súbita, sino que va poco a poco apareciendo y es una oportunidad muy buena de poder resolverlo, de poder atenderlo, de poder desactivar el proceso. Es fácil diagnosticar, no tiene problemas, porque hay un abultamiento, desde luego, que se puede palpar. Y bueno, algunas personas quizá no necesiten algún tratamiento, pero siempre es lo mejor anticiparse para poder resolver antes de que se complique la situación. Veamos algunos síntomas para poder entender este tipo de padecimiento y desde luego poder ubicarlo antes de que se agrave. A veces no tiene síntomas, es ahí donde viene la confianza del paciente, de que, bueno, no experimenta dolor, se siente, tal vez incómodo, pero lo deja para después, por lo mismo. De que no tiene la urgencia del dolor, cuando hay dolor, bueno, nos apresuramos a resolver, pero cuando el dolor no se presenta o esté, no es como en este caso, la verdad lo dejamos para después y esto no debe de suceder. Puede variar cuando ya más adelante se presente el dolor, con un dolor agudo, una molestia que, igual, no es muy fuerte, es leve, pero es constante, es incómoda. Vamos a notar este tipo de incomodidad cuando caminamos mucho o bien cuando estamos de pie mucho tiempo, o sea, cuando estamos de pie o cuando caminamos un buen trecho, ¿no? O sea, un camino largo, no al principio en una caminata corta o cuando estamos de pie breves minutos, sin embargo, sí se va a detectar, ¿no?, que empieza el dolor leve y la incomodidad y esto ya es un aviso. A este aviso hay que atenderlo prontamente. Puede empeorar, ¿no?, en el transcurso del día y vamos a notar que disminuye el dolor cuando nos acostamos boca arriba, pero siempre hay que recordar, puede alterar la fertilidad de la persona. Con el paso del tiempo, este padecimiento del varicocele puede agravarse, puede agrandarse, puede parecer realmente una situación en donde vamos a encontrar un abultamiento, un tumor. Y esto es lo que significa que ya la situación se está saliendo de control. Al palpar, podemos detectar lo que han dado en llamar, de manera coloquial, bolsa de gusanos. Porque sí, al palpar los testículos se siente exactamente como si hubiera este tipo de cuerpos como de gusanos, ¿no? Entonces, pues, significa que ya tenemos que apresurarnos todavía más, ya dejamos pasar el tiempo. Y, afortunadamente, hay tratamientos muy efectivos a base de plantas medicinales que siempre han funcionado, que siempre se han utilizado y siempre ha sido muy certero cuando la persona lo utiliza porque hay solución. No siempre, pero la mayoría de las veces se tiene mucho éxito. Bien, analicemos más los síntomas. Más síntomas podrían ser que las venas, puntualizamos, están agrandadas, están retorcidas al interior del escroto. Hay un dolor que puede ser un dolor sordo, con incomodidad. Y, bueno, se percibe como un tumor, un tumor testicular, que muchas de las veces aquí hay que puntualizar. No hay dolor, pero está ahí, ya a simple vista, al tacto, pues, se está percibiendo. Inflamación, protuberancia, y, bueno, nuevamente recordamos que puede haber infertilidad. Hay una disminución bastante severa, bastante notable, de la cuenta espermática. Hay menos espermatozoides. Claro, algunos hombres no presentan síntomas. ¿Causas? Bueno, no se tiene detectado exactamente una en especial. Sin embargo, tiene que ver con la circulación venosa. Tiene que ver con una situación en la cual las várbulas que tienen las venas del cordón seminal impiden el tránsito sanguíneo. Entonces, hay realmente un daño en las várbulas que están al interior de las venas que hacen circular la sangre o que traen la sangre directamente a los testículos y entonces, pues, se inflaman. Y esto, pues, tiene diferentes factores, diferentes causas que, por fortuna, podemos resolver con plantas medicinales. Entonces, aquí, lo que tenemos que elaborar ya es nuestra estrategia. ¿Cómo es de que vamos a atender esta situación utilizando las plantas? Desde luego, empezamos con una estrategia. Ya vimos que necesitamos un tónico venoso. Es una acción terapéutica de varias plantas que, en este caso, tenemos que utilizar. Y vamos, además de resolver la situación de falta de buena circulación venosa a nivel testicular, pero también a nivel sistémico. O sea, todo nuestro cuerpo se va a ver beneficiado. Si hay várices, bueno, es una señal de que la circulación está defectuosa. Si hay hemorroides, también nos están indicando que nuestra circulación debe de ser atendida, que debe ser eficientada. Y es aquí donde entrarán plantas muy especiales, que son tónicos venosos. Entonces, la acumulación resultante, cuando tenemos este problema de varicocele, es que las venas se ensanchan. O sea, se dilatan. Y esto, claro, puede dañar los testículos, puede afectar la fertilidad. Y esto nos lleva a tener otra acción terapéutica más. La acción terapéutica, en donde vamos a eficientar la circulación. Claro, está claro, con la primera acción terapéutica. Pero, además, tenemos que utilizar plantas astringentes. Hay una tumoración, hay un abultamiento, hay una dilatación, y por lo tanto, las plantas astringentes van a volver a su sitio lo que está fuera de él. Van a retornar a la elasticidad venosa, con los tónicos venosos, que vamos nosotros ya a seleccionar como acciones terapéuticas para buscar la planta correspondiente y elaborar nuestra fórmula. Estamos viendo, entonces, que varicocele es un padecimiento que tiene que ver bastante con la circulación venosa. Claro, puede haber otras situaciones también, algún golpe, ¿no? Cuando se practica algún deporte rudo. No sé, fútbol, karate, no sé. La gente anda en bicicleta, pues también eso puede causar. Si no se tiene la protección adecuada, este tipo de padecimiento se nota porque pues aparece generalmente entre los 15 y 25 años. Eso significa que la persona, pues, es muy activa. Practica generalmente algún deporte en el cual, pues, se provoca algún daño, ¿no? En el ejercicio del deporte, pues, se reciben impactos, traumatismos, caídas, en fin. Y esto puede ser un factor que haga que la persona, pues, curse con este problema. Complicaciones. Sí, vamos a analizarlas. Las complicaciones surgen precisamente cuando la persona no se atiente, no se cuida, no se protege. En este caso, ¿qué complicaciones puede haber? Si no detenemos y si no frenamos el curso del padecimiento. Puede haber un encogimiento del testículo afectado. O sea, se atrofia, se daña. En muchos de los casos es irreversible. Quiere decir que la solución ya se muestra bastante lejana. Ahora, cuando se daña, el testículo que va a pasar con él, que va a encoger, también se va a ablandar. Bueno, no está muy claro por qué se encoge el testículo, pero sin embargo tiene que ver con la circulación. También mencionamos nuevamente para entender bien la causa. Es un funcionamiento incorrecto de las válvulas y, por lo tanto, esto permite que se acumule sangre en las venas. Lo que puede provocar mayor presión entre ellas y, bueno, pues, viene el daño. También se expone al organismo, al cuerpo, en esta parte tan especial, a las toxinas. Es toxinas de la sangre que pueden causar daño al testículo, porque, obviamente, si no está circulando la sangre, no está oxigenando, no está nutriendo. Y las partes que debería de irrigar la sangre y nutrir y oxigenar, pues, se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque van a dejar de tener su funcionalidad. Y este es el caso tan especial que sucede en la mayoría de las personas que no tienen cuidado con su circulación. Porque lo dejan para después. La fórmula. Afortunadamente, en el volaria se cuentan con plantas que tienen gran prestigio. Porque sí, es muy triste que una persona que padece varicocele, más adelante, por ejemplo, tenga esterilidad. ¿A qué se debe? Hay que explicarlo. El varicocele podría mantener la temperatura local, o sea, en ese sitio, pues, demasiado alta. Hay que recordar que esta parte generalmente está ventilada para que no haya daño a los espermatozoides. Pero cuando la circulación está interrumpida, estancada, detenida, entonces lo que sucede es que la temperatura se eleva. Y esto es lo que causa el daño testicular. Nosotros, cuando elegimos alguna planta, desde luego que buscamos que se reúna la mayor cantidad, le llamamos planta eje, la mayor cantidad de acciones terapéuticas necesarias para resolver. También tenemos que utilizar una acción terapéutica que se llama antiflogística. En la medicina tradicional, el volaria mexicana, antiflogístico significa que va a evitar o va a resolver que no haya inflamación. En este caso, ya observamos que hay una inflamación testicular. Por lo tanto, esta planta, o la planta con estas características, es muy necesaria. También vimos que hay una afectación a causa de la interrupción de la circulación correcta, en donde las toxinas, que a veces puede llevar la misma sangre, cuando nos depuramos, pues precisamente van a causar afectación adicionada a la que ya está ocurriendo con la falta de circulación. Entonces, se adiciona a esta situación que haya toxinas. Para evitar esto, lo que tenemos que agregar a nuestra fórmula es un depurador sanguíneo. Y entonces, ya tenemos otra acción terapéutica más para ir formando la estrategia adecuada para después ver qué plantas corresponden a esta acción terapéutica y tener ya la fórmula magistral. Ah, antes de que cerremos la fórmula, habrá que recordar que la persona puede verse afectada en su fertilidad. Por lo tanto, agregamos a nuestro tratamiento plantas que tengan acción conceptiva. Esta acción terapéutica consiste en favorecer que la persona mantenga las aptitudes para poder engendrar. Entonces, es muy necesario agregar esta acción terapéutica a nuestra formulación. Y es así como vamos a elaborar una fórmula muy adecuada para atender varicocele, pero sí se fijan a las causas que subyacen y también vamos a evitar que haya consecuencias. Nos vamos a anticipar. Vamos a hacerlo oportunamente y, claro, vamos a utilizar la medicina de los sabios, que es la medicina precoz, la que se anticipa, la que resuelve antes de que se complique. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de cómo hacer una mejora en la circulación. Aunque estamos enfocándonos directamente a la circulación testicular, bueno es saber que cuando resolvemos este tipo de circulación, en algunas partes que presentan resquicios, también estamos resolviendo la microcirculación a nivel sistémico, o sea, puede ser en el cerebro, en los ojos, en los oídos, en donde se está resolviendo, en donde los vasos sanguíneos son muy estrechos, muy pequeños, pero ya estamos resolviendo también. Así es que el beneficio realmente es general. No podemos en herbolaria atender un solo punto como si fueran refacciones o piezas de carro. Por favor, aquí tenemos que resolver, corregir, tonificar todo el sistema circulatorio. Y hay plantas que son muy distinguidas para ese propósito. El día de hoy vamos a platicar acerca de la mamelis. Es un árbol, se utilizan las hojas. Es una planta muy conocida, bueno es norteamericana la planta precisamente, ya se obtiene la hoja, ya vegeta en su hábitat. Pero bueno, ya tiene desde tiempos inmemoriales que se utiliza para fortalecer las venas, para que tengan consistencia, para reparación de las válvulas sanguíneas, para que nuevamente tengan poder, tengan fuerza, porque precisamente cuando no tenemos tono, o sea, fuerza, resistencia en las venas, pues se muestran flácidas, flojas, no tienen fortaleza, y es por eso que sucumben cuando tenemos ese descuido, cuando la nutrición no es correcta, no es adecuada. Bueno, entonces, esta planta mamelis se distingue por ser venotónica. Va a ayudar a la contracción de los vasos sanguíneos, a que mantenga su elasticidad, para fortalecer venas y arterias por igual. Va a favorecer bastante entonces que el flujo de sangre llegue adecuadamente, pues a todas las partes de nuestro cuerpo, hasta las partes más recónditas, más pequeñas, hasta los resquicios. Bueno, principalmente, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es el elemento activo que va a favorecer que haya buena circulación? Pues tiene flavonoides. Todos sabemos que los flavonoides hoy en día son antioxidantes muy reconocidos. Decimos entonces que los antioxidantes de los flavonoides son precisamente para rejuvenecer las venas. Cuando los radicales libres van afectando la consistencia, la estructura del sistema venoso, decimos que tenemos un sistema circulatorio avejentado, oxidado. La contra entonces sería utilizar los antioxidantes. Esta planta se distingue entonces por ser antioxidante y por lo tanto decimos que cuando consumimos antioxidantes estamos utilizando plantas que nos rejuvenecen. Ahora, no se trata de la estética, se trata de ingeniar, ingeniar exactamente ese estado adecuado en el cual las funciones se recobran nuevamente. Esta planta de amamelis es un árbol frondoso. Entonces, es una planta astringente también. Se utiliza mucho en la cosmética. ¿Quién no ha escuchado hablar de una loción de amamelis? Para la gente que tiene problemas con su cutis, digamos que tiene arrugas, digamos también que le falta nutrición a su piel, utilizamos esta planta. Si no encontramos la forma comercial de la loción de amamelis, podemos utilizar el cocimiento de la planta, hacer vaporizaciones o bien utilizar compresas que consiste en mojar un paño, un trapo, tipo toalla de manos, o sea que absorba, exprimirlo un poco y ponerlo al rostro unos 15 minutos, dos veces al día y verá que hay un cambio notable. Si esto hace por fuera, imagínese, este es el ejemplo. Ahora el interior hace lo mismo. Repara las venas, mejora la circulación y por supuesto logra que la leacidad que deben de tener se recupere plenamente. En este caso, es bueno utilizar esta planta amamelis para resolver la circulación venosa, la estructura dañada de los mismos vasos sanguíneos para que la persona nuevamente recupere su salud en lo que se refiere al sistema circulatorio. Tiene vitaminas muy importantes porque recordemos que las plantas también tienen vitaminas y minerales. En este caso, tiene vitaminas capaces de aumentar cuando se ingieren. Las vitaminas no las produce el cuerpo. Entonces, tenemos que buscarla en los vegetales principalmente. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, esta vitamina P que es la que tiene esta planta, vamos a obtener mayor resistencia en nuestras pequeñas venas y capilares y también una disminución de la permeabilidad que producen las venas inflamadas. Así es como solucionamos. Por lo tanto, las personas que padecen de hemorroides, de varices, de varicocele, de flevitis, de dolor en las piernas, pues lo van a resolver utilizando esta planta. Esta planta, pues, tiene ya centurias de estarse utilizando. Ha pasado las pruebas del tiempo y por lo tanto, es bueno considerarla como un excelente recurso. Tiene más propiedades, por supuesto, ¿no? Y es bueno mencionar algunas. Aparte del sistema circulatorio que va a ser favorecido con esta planta tan excelente, bueno, pues, en el caso de la flevitis, ¿no? Es una inflamación que a nivel sistémico ocurre y que muchas veces es bastante severo, bastante grave, pues también lo resuelve. Y además, pues es una planta que va a favorecer también en el caso del cerebro, de la circulación cerebral, para que uno, pues, tenga más claridad de pensamiento, va a favorecer las las cualidades cognitivas. Quiere decir que la persona va a aprender fácil porque a veces hay dificultad, ¿no? Después de una infección severa, aparece lo que llamamos nosotros pues, niebla mental, quizá he escuchado de hecho, en donde la persona se confunde mucho con sus pensamientos, la memoria no le funciona bastante bien, se confunde también, planear alguna situación que antes lo hacía muy fácil, se le empieza a dificultar. Estando leyendo no comprende el significado, bueno, hay una dificultad para poder tener claridad de pensamiento, esta planta se utiliza para ese propósito y da muy buen resultado. Hay más propiedades, hay más bondades que nos va a proporcionar la planta, vamos a pedirle a Maximino que está con nosotros que nos explique en qué más podemos utilizar el amamilis. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, pues así es, vamos a hablar de los beneficios que tiene esta maravillosa planta, como lo son especialmente por sus propiedades tónicas y astringentes que especialmente van a actuar en nuestro sistema circulatorio para aquellas personas que sufren problemas de varices. En aquellas ocasiones pues las venas varicosas no presentan algún síntoma o molestia, pero en la mayoría de las personas pues les impiden realizar sus actividades simplemente estar parados o caminar se les empieza a dificultar porque la inflamación de la vena genera dolor. Entonces es importante tratarla con amamilis. Esta lo vamos a hacer de diferentes maneras. Se puede hacer desde un masaje hasta por consumirla en una infusión. Vamos a tratar también estos problemas de circulación porque hay muchas personas que por su trabajo, por sus actividades que llegan a realizar pues necesitan estar constantemente en movimiento o todo el día de pie. Entonces eso le genera pesadez en las piernas, inflamación. Ya les genera molestias porque la recuperación de las piernas por su descanso pues no es la adecuada. Vamos a tomar la mamelis porque nos va a ayudar a aliviar esos síntomas, esas afecciones que constantemente nos pueden estar estorbando. Es importante tratar estos problemas circulatorios porque pueden derivar en diferentes enfermedades como son la flevitis, que es una inflamación de las venas del cuerpo que generalmente vienen acompañadas de la formación de coágulos. Es importante tomar el la mamelis porque también nos va a ayudar en aquellos problemas que nuestras venas pues son muy frágiles, están muy delgadas. Nos va a ayudar a esta planta a fortalecerla, a lograr ese color. Además de que también nos van a ayudar a tratar con los problemas de los capilares sanguíneos. Estos son aquellos que se encargan de unir las arterias delgadas y las venas delgadas para que así formen circuitos sanguíneos en casi todo nuestro cuerpo. Es una planta también maravillosa para tratar los problemas de cutis, como lo suelen ser aquellos problemas que llevan personas bastante tiempo con problemas de acné que no se pueden aliviar sencillamente pues hay que tomar el la mamelis porque es un purificador. Nos va a ayudar a aliviarlos, darle fin. Además de que también es un tónico facial, el la mamelis lo vamos a utilizar especialmente para aquellas líneas de expresión. Si es que somos esas personas que constantemente estamos consumiendo productos o aplicándonos algún tipo de tratamiento facial, y no podemos darle fin porque simplemente no desaparecen. Nos empiezan a dificultar porque genera a veces un problema mental, nos genera inseguridad, esa angustia. Pues ya no hay que hacerlo más porque con un tónico de la mamelis así como en las mañanas para protegernos vamos a darle fin, nos vamos a sentir plenamente y además de volver a esa elasticidad y ese brillo a la piel que tanto se van perdiendo con el tiempo. Esto es normal, no hay que angustiarnos. se va presentando con el paso del tiempo porque se va deteriorando, ya no se produce la suficiente elasticidad de nuestro cuerpo y a veces hasta se ve un poco colgada en nuestra cara. Vamos a tomar la mamelis porque es un poderoso astringente, esto quiere decir que nos va a ayudar a devolver la vitalidad de nuestro cutis. ¿Ok? o con facilidad se nos van formando las ojeras vamos a aplicarnos la mamelis para devolver esa firmeza que se va perdiendo. Vamos, esa elasticidad se vaya recuperando de forma frecuente y constante si nosotros vamos usando uso de esta maravillosa planta. Adelante, Rodrigo. Bien, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo hacer mejoras circulatorias para evitar que haya estancamientos sanguíneos. En esos estancamientos sanguíneos es por fragilidad de las válvulas o inflamación de las venas. Bueno, el sistema circulatorio está deficiente. Plantas para corregirlo es exactamente lo que estamos platicando el día de hoy. No se le olvide que si usted requiere alguna fórmula, claro, cuente con ella. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar esa fórmula. Se lo vamos a agradecer, así es más sencillo. Así usted inicia un tratamiento de forma inmediata. Nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible, pueda enviar a un amigo o pariente conocido o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide que también hay comunicación a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Arbularia en Xochimilco Ciudad de México ubicado en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Anote el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Tienda en la Merced Ciudad de México Centro de Asesoría Arbularia en la avenida Anillos de Circunvalación 1016 Interior 2 Colonia Merced Balbuena cerca de la estación Merced a cuatro y media Anotamos el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Centro de Asesoría Arbularia en el Catepec Estado de México La dirección es Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colonia San Cristóbal Centro Entre la avenida Morelos y avenida Insurgentes a un costado del Palacio Municipal a cuadra no ni a una cuadra queda ahí frente al kiosco ahí en el Catepec está al lado de una óptica Anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Tlalnepantla también vamos a dar la dirección en Tlalnepantla Estado de México Centro de Asesoría Arbularia en Tlalnepantla Estado de México Calle Zaguatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla Centro a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera Anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Zumpango Estado de México tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal pasando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono es 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex no se le olvide a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 también nos patrocina la tienda que está ubicada en el paradero del metro Zapata la dirección es Avenida Universidad número 790 Sotano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Teléfono para informe teléfono para informe 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 no se le olvide bien ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día en donde claro vamos a incluir nuestra planta ponderada por sus virtudes que es la planta de Amamelis entonces pues vamos a hacerle a la fórmula vamos a explicar para qué va a funcionar también es importante entonces pues para gente que tiene varicocele penas agrandadas y retorcidas dentro de la piel floja que sostienen los testículos o sea en el escroto que es un dolor sordo en algunas ocasiones con incomodidad puede haber un agultamiento testicular inflamación del escroto protuberancia ahí mismo exactamente dentro del escroto puede haber posibles problemas de infertilidad o bien disminución del conteo de espermatozoides puede aparecer un encogimiento del testículo afectado lo que llamamos atrofia hay dolor que aumenta cuando estás de pie o haciendo esfuerzos físicos especialmente durante periodos largos o prolongados ahora si la gente que también tiene dificultad venosa puede utilizarlo con toda confianza porque es lo que va a agilizar va a mejorar y va a haber una circulación muy eficiente utilizando el tratamiento anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva amamelis lleva tormentilla salsa parrilla blanca pata de cabra cena vaina cachanes nuevamente amamelis tormentilla salsa parrilla blanca pata de cabra cena vaina cachanes mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso y también se pueden aplicar compresas baños de asiento en la región que está afectada en la región testicular principalmente claro lo sabemos ahora vamos a complementar la fórmula con suplementos alimenticios son los siguientes castaña al bravo aceite de semillas de calabaza bromelina con papaína con droitina menciono otra vez castaña al bravo aceite de semillas de calabaza bromelina con papaína con droitina de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos las ingerimos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora bien vamos a nombrar un suplemento adicional que va a coadyuvar con la formulación o bien es para proteger sistema circulatorio y para aumentar las defensas para incrementar el sistema inmune en su fortaleza es un elixir que lleva calanchoe elixir con calanchoe la clave del producto es 1803 1803 no se lo olvide forma de tomar vamos a ingerir un vaso dosificador a levantarnos y nuevamente otro antes de acostarnos entonces en total dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos y esto es diariamente diariamente vamos a utilizar nuestro elixir para estar bien fortalecidos bien protegidos incrementar el sistema venoso en resistencia y también incrementar en defensa nuestro sistema inmune bueno pues esa es la fórmula ya completa ahora lo que vamos a hacer es atender a nuestros pacientes dándoles su fórmula herbal para que pues ya resuelvan para que ya se atiendan debidamente utilizando nuestras fórmulas así es de que iniciamos vamos a contestar las llamadas telefónicas buenos días ¿con quién hablo? con Cristina Rojo Molina Cristina a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor soy una de sus pacientes ya de muchos años y me gustaría que me ayudara ya con mi problema de diabetes tengo una diabetes de 285 yo llevo esta diabetes como que será como 10 años usted anteriormente me trató con mi problema de alergias pero ya me juré de ese problema ahora es mi diabetes bueno hay que atenderla ¿qué edad tienes? tengo 47 años hoy cumplo 47 años bueno ¿cuánto pesas? 56 kilos 56 tu estatura 151 bien ¿qué otros síntomas tienes? tengo tengo ya dos años que ya no estoy menstruando tengo dolores a veces de los ovarios sí resequedad vaginal sí bochornos sí ¿qué más? y este dolor de huesos últimamente tengo estos dolores de huesos sí me están dando ¿qué otra cosa? la nuca me duele mucho lo que es la nuca ¿cómo andas de los nervios? mal bueno también hay que atenderlos entonces ¿no? sí y este mis coyunturas últimamente me están me están también doliendo y ¿cómo le puedo decir? dolores de cabeza bueno pues hay que hacer la fórmula entonces para que te fortalezcas y para que todos estos síntomas ya se alejen ¿no? lo resolvamos bueno vamos a anotar entonces que vamos a ocupar entonces anotamos lo siguiente anotamos barbasco planchichinole algas carneri nogal de macadamia clacopatli catarinilla también un hipoglucemiante para que la fórmula quede completa fue lo siguiente entonces anotamos bueno vemos que ya hemos anotado bien barbasco planchichinole algas carneri nogal de macadamia clacopatli catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y bueno vamos a tomarlo como agua de uso bien vamos como su vamos a utilizar ahora suplementos para fortalecer la fórmula utilizamos arándano azul vamos a utilizar jurema espino albar bechú fue lo siguiente entonces arándano azul jurema espino albar bechú de estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien vamos al corte regresamos bien continuamos pues estamos platicando acerca de cómo atender debidamente este problema no es común tristemente no a medida que la contaminación aumenta pues vamos a notar que pues mayor número de personas tienen problemas circulatores que hay que atender debidamente utilizando las plantas ahora bien vamos a atender a nuestro paciente que nos habla vía telefónica buenos días con quien hablo con la señora carmen mora quirós bien carmen a tus horas en que te ayudo dime adelante te escucho yo este me ha subido últimamente la presión pero muy muy dispareja si te entiendo la alta la tengo alta y la baja la tengo baja ajá ahorita la tomé ahorita que estaba oyendo si tengo 169 sobre 69 ajá a las 10 30 y 8 de la mañana si me la tomé a las 8 de la mañana y tenía 151 sobre 68 si y así la he estado teniendo 161 sobre 77 hay que emparejarla a noche más bien ayer en la tarde la tuve a 196 sobre 89 bueno y que otro síntoma tienes a las 745 de la tarde si que otro síntoma tienes aparte de ese este me han diagnosticado osteoartritis osteoartritis crónica degenerativa sí entiendo que otra cosa entonces este me han dado para la circulación de pentoxilina sí y luego para la presión me tomo en la mañana la sortán de 50 miligramos sí Carmen a ver platícame más acerca de 50 miligramos Carmen platícame más acerca de lo que tú sientes en especial mire yo siento con la presión bueno que más la cabeza muy grande exacto que más me suman los oídos y me siento mareada sí entonces como tengo mi nuera que es este trabaja en el IMSS sí de enfermera sí me dice que si me tomo las pastillas me baja más la presión pero entonces la presión la tengo alta también bueno sabes que lo que tenemos que hacer Carmen pues atender la presión que no esté tan dispareja que no tengas ese tipo de alternancias y eso se logra con las plantas te voy a hacer tu fórmula para que ya de una vez lo resolvamos a ver qué edad tienes tengo 80 bueno ya casi 87 en febrero ah muy bien felicidades gracias cuánto pesas eso pues me ponen diferente pero póngale usted 64 bien anotamos 64 65 y me miren pues también de diferentes póngale 140 de acuerdo o 140 si está bien te voy a hacer una fórmula especial para ti para que te recuperes pronto vamos a considerar exactamente las alternancias de tu presión que no está regular no y también vamos ya tengo como un mes así si no te preocupes vas a fortalecer también huesos para que te sientas bien entonces pues te voy a ir dando la fórmula y si no la alcanzas a anotar no te preocupes después se la repiten bien entonces utilizamos teotomy albahaca utilizamos álamo negro bálsamo del perú bardana mexicana también voy a agregar también betabel la raíz de betabel entonces fue lo siguiente teotomy albahaca álamo negro bálsamo del perú bardana mexicana raíz de betabel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómala después de cada alimento después de cada alimento ahora las cápsulas betacaroteno con vitamina A hierba de ámbar chía aceite de salmón menciono otra vez betacaroteno con vitamina A hierba de ámbar chía aceite de salmón de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento carmen carmen me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora maría bernal marín maría bernal a tus órdenes en que te ayudo adelante te escucho tengo un problema doctor que mi nariz no siente no siente no respiro bueno la respiración no siento el olor no siento no siento el sabor dígame que hago doctor mira maría no te no te alarmes no te alarmes porque la respiración no se te ha ido te estoy escuchando que respiras es una sensación y esa sensación es la que vamos a atender para que se calve tu ansiedad para que entonces si percibas nuevamente los aromas tengo tos también si también vamos a atender la tos pero tranquilízate todo va a estar bien va a resultar excelente que más tienes dime nada más bueno ahora dame tu edad no te mortifiques vamos a salir estupendamente bien que edad tienes tengo 50 años cuánto pesas tengo 78 años 50 kilos peso y tengo miro 150 bueno tienes fiebre o no tienes fiebre no no tengo nada nada más no siento el olor ni puedo no siento el sabor doctor se recupera no te preocupes se recupera verás que sí claro que sí es lo que nos va a ayudar bastante que tengas fe en Dios y que que amable que amable mujer como te lo agradezco bueno pues voy a hacer tu fórmula y vas a ver que todo va a marchar excelente una fórmula muy buena para ti entonces anotamos la fórmula utilizamos manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán azares cardamomo y vamos a utilizar palo brasil la tengo completa manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán azares cardamomo palo brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómala como agua de uso tratamiento como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos astrágalo EPA con vitamina E vamos a utilizar también omega 3 claro no puede faltar el omega 3 y vamos a utilizar también golden seal bien menciona las plantas digo en este caso son cápsulas plantas en cápsulas el astrágalo es una EPA con vitamina E pues es un aceite que viene en cápsula omega 3 es un aceite que viene en cápsula y golden seal esta es una planta excelente para su situación te va a resolver bastante bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que te mejores pronto bien estuvimos platicando entonces acerca de la planta de amamelis recuérdenla es una planta que tonifica las venas es una planta que es excelente para fortalecer también la microcirculación gente que tiene hemorroides flevitis que tiene varices gente que le arde a los pies hay gente que trabaja por ejemplo en cocina es un trabajo muy difícil muy complicado que está parado todo el tiempo tienen mucho ardor de piernas les arde como un tipo quemazón significa que su circulación necesita ser reactivada porque es mucho cansancio mucha fatiga de estar de pie y entonces pues se va afectando la circulación y si hay que atenderla hay que utilizar este tipo de tratamiento para tonificar para fortalecer y que el sistema venoso no nos esté cohesionando ese tipo de dolor ese ardor esa quemazón pues si conocemos un taranchile así se siente así se percibe quiere decir que son los avisos los signos de que la circulación necesita pues algunas plantas en este caso la fórmula que dimos el día de hoy es la adecuada ya nos vamos muchas gracias por su atención muchísimas gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo bien me despido con una frase de Auz Comte vivir para los demás no es solo la ley del deber es también la ley de la felicidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángelde tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.